¿Qué tal amigos? Muy buen día, estamos en la carretera La Choapa-Raudales o Cozocuautla marcada con el número 187D sobre el kilómetro 37.140 el lugar donde se registró el corte como podemos apreciar, de 16 metros de largo, 12 de ancho y 7 de profundidad. Es este tramo donde se encuentra dañado luego del torrencial aguacero que se ha estado dejando sentir a últimas horas y podemos apreciar la afectación que se ha registrado en este sector. Hay personal que está realizando trabajo como podemos apreciar, han estado limpiando la zona aledaña donde se ha registrado este deslave, han estado cortando una buena cantidad de maleza, han estado retirando ramas y otro tipo de artículos, objetos que estaban en esta zona. Además de que podemos apreciar el personal de caminos y puentes se encuentra laborando también, han cerrado también la circulación, pues no se puede pasar en esta zona, han colocado señalamientos preventivos en toda esta zona. Para poder llegar nos topamos con tres cierres o tres bloqueos, hay tres lugares donde han estado colocando el personal con señalamiento. En este momento están haciendo pues un deslinde para poder realizar las labores y tratar de rehabilitar esta zona de la carretera que se ha visto dañada. Podemos ver que hay gente, hay topógrafos que están trabajando en esta zona, en las dos zonas, en las dos partes, para tratar de solucionar. La zona aledaña donde se ha registrado el deslave, hay personal que están pues limpiando toda esta zona, están retirando una gran cantidad de maleza, de arbustos, ramas. Esto es precisamente en la parte donde corrió el agua. La verdad que la zona está pues bastante riesgosa. El tramo que se dio ante el paso del agua, en esta zona donde estamos transmitiendo para el corporativo medio imagen del golfo. Pues esta zona ha quedado incomunicada. Era un tramo pues con mucha circulación, donde se conectaban los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Y en esta ocasión pues ha quedado cerrado. ¡Gracias!